La Habanera del Pinaj Y el Virlis José Mota presenta Hoy no, mañana ¡Jo mío! Aquí estamos La Habanera del Pinaj Pablito Mou Pablito Mou Pablito Mou Mío Fertón La Pafeta de un Ciro La Pafeta de un Ciro La Pafeta de un Ciro Y el Queso Y el Pafeta Jomillo Nibes A siempre Gracias Gracias Para todos Y el Pafeta de un Ciro Y el Pafeta de un Ciro